Saba da ba da ba da ba da Saba da ba da ba da Saba da ba da ba da Saba da ba da ba da Pepa tiene un camisón Que baila sobre una danza Le hace chiquita la panza Lo donde aprieta el cinturón Ya no tiene ni un botón, no, no Lo donde aprieta la varilla Tiene un roto en la rodilla Y en otro sitio peor El camisón de Pepa tiene historia En La Habana ganó el premio mayor Por su singularidad No es de tela, ni es de seda Ni es un vestido imperial Por la calle le hacen talles Que le gritan al pasar Saba da ba da ba da Baila tú Saba da ba da ba da Bepa Saba da ba da ba da Bepa tiene un camisón que baila sobre una danza, le hace chiquita la panza donde aprieta el cinturón, ya no tiene ni un botón donde aprieta la varilla, tiene un roto en la rodilla y en otro sitio peor, locura, locura el camisón de Pepa tiene historia en La Habana ganó el premio mayor, por su singularidad no es de tela, ni es de cela, ni es un vestido imperial por la calle le hacen calle, que le gritan al pasar caballero mira que locura, como va esta muchacha por las calles de La Habana vaya Pepa, vaya Pepa que bonita se ve Pepa con su camisón que bonita, que bonita se ve que bonita se ve Pepa con su camisón ay, en la vi por Prado y por el malecón que bonita se ve Pepa con su camisón ay, Pepa, Pepita que bonita se ve Pepa con su camisón que bonita se ve Pepa con su camisón a la vi por Prado con su camisón luego en el malecón Con su camisón, ay, pepa, con su camisón, me pinta, con su camisón, ya yo me lo llevo, con su camisón, que bonita se ve, pepa, con su camisón, que bonita se ve, pepa, con su camisón. Pepa, pepa, gracias, thank you.